Hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky. Hoy os presentamos Cheater Chef, un juego de cartas familiar actualmente en campaña Verkami donde deberemos competir por ser los cocineros más rápidos en preparar nuestra receta. Cheater Chef ha sido todo un éxito ya que fue fundado en tan solo 48 horas, por lo tanto ya seguro que verá la luz a medio corto plazo. Un juego para 2 hasta 6 jugadores con una duración aproximada de 10 a 15 minutos y a partir de 8 años. Antes de nada deciros que lo que os vamos a mostrar a continuación se trata de un prototipo, por lo tanto puedes sufrir alguna modificación de caras a su versión final. Dicho esto, cambiamos de plano y os mostramos cómo se juega. Hecho el cambio de plano pasamos a mostraros la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer será mezclar las cartas de comanda y repartiremos una carta a cada jugador. Posteriormente mezclaremos las cartas del mazo de cocina y repartiremos 4 a cada jugador. El resto de cartas de comanda las descartaríamos y quedarían fuera de la partida. Y con el resto de cartas de cocina formaríamos un mazo, el cual dejaríamos en el centro de la mesa. Tal y como hemos mencionado anteriormente, esta versión se trata de un prototipo. Por lo tanto, podréis comprobar que las cartas de comanda tienen el mismo reverso en este caso que las cartas del mazo de cocina. En la versión final esto será diferente y estas cartas tendrán un reverso totalmente diferente. ¿Y cuál será nuestro objetivo? Pues bien, deberemos bajar los ingredientes exactos, no envenenados, que nos solicita nuestra carta de comanda antes que los demás jugadores para conseguir ganar la partida. Es decir, en este caso, si nosotros fuéramos este jugador de aquí, deberíamos bajar la carta del pescado, la de la sal, esto que debe ser harina, y la carta del tomate sin que estos estuvieran envenenados. Si somos el primer jugador en tener estos cuatro ingredientes bajados en nuestro espacio, seremos los ganadores de la partida. Bien, ¿y cómo se juega este Cheater Chef? Pues se jugará por turnos en sentido horario, empezando por el jugador que haya cocinado más recientemente. En cada turno los jugadores realizarán una acción entre estas cinco. La primera acción sería la de usar una única carta. Estas pueden ser cartas de ingrediente, como estos de aquí, que serían algunos ejemplos de cartas de ingrediente, o bien cartas de trampa para facilitar nuestra victoria o para entorpecer al resto de jugadores. Eso sí, las cartas de ingrediente siempre las colocaremos en nuestro espacio en horizontal, tal que así. Segunda acción, la acción de descartar. Básicamente sería descartar tantas cartas como queramos. Imaginaros que a mí no me gustaran ninguna de estas cuatro, pues descarto las cuatro, las dejo boca arriba y cojo cuatro nuevas cartas del mazo. Tercera acción que podremos hacer, dar el cambiazo. Podremos cambiar la carta de nuestra izquierda con la carta derecha del jugador izquierdo, o bien la carta de nuestra derecha con la carta izquierda del jugador derecho. Es decir, que las cartas que se toquen, entre comillas, podrán ser intercambiadas. Cuarta acción que podremos hacer, mover carta. Es decir, que podremos desplazar cartas no envenenadas para protegerlas de posibles cambiazos con el resto de jugadores. Y quinta y última acción, desechar un ingrediente no envenenado. Dado que podremos bajar hasta seis ingredientes, o bien para despistar o bien para asegurar ciertos ingredientes, y dado que debemos tener los ingredientes justos que nos solicita la receta, si nos hemos pasado, podremos descartar una carta de ingrediente de nuestro espacio siempre que no esté envenenada. Por ejemplo, si a mí no me hiciera falta la sal, bueno, la harina en este caso, pues podría descartarla. Consideraciones a tener en cuenta. Si una vez realizado nuestra acción tenemos menos de cuatro cartas en la mano, deberemos reponer hasta volver a tener otra vez cuatro cartas. Es decir, que si yo, por ejemplo, en mi acción bajo un ingrediente o bien descarto, pues si tengo menos de cuatro, cogeré cartas hasta volver a tener cuatro en la mano. Si se acaba el mazo de cartas, pues mezclaríamos el descarte y se formaría un nuevo mazo. Si conseguimos realizar la receta fuera de nuestro turno, como por ejemplo sería el caso de este jugador que ya tiene los ingredientes por el hecho de que alguien le ha hecho un cambiazo, deberemos esperar hasta que llegue nuestro turno para poder declarar la victoria. Y por último, importante a tener en cuenta que el ingrediente que se encuentra en la parte superior izquierda siempre será el más difícil de conseguir. Por lo tanto, deberá ser el ingrediente al que le brindemos mayor protección. Y por último, Cheater Chef también nos incluye tres modos de juego alternativos. El primer modo es el modo menú, donde se forman equipos de forma totalmente libre y que se colocarán también como ellos quieran. El equipo que consiga completar todas sus recetas antes que el resto de los otros equipos serán los ganadores. En el segundo modo, en el modo turbo, será el mismo modo que el anterior, pero ganará el equipo en el que uno de sus miembros consiga primero completar la receta. Y el tercer y último modo será el modo anticomanda, el cual podemos jugar individual o por equipos y que ganará aquel que consiga bajar cuatro ingredientes no envenenados que no coincidan con su comanda y que no estén repetidos. Un juego que nos recuerda en cierta forma a Virus, pero con una temática bien diferente y con ciertos cambios en las mecánicas, como por ejemplo el hecho de poder dar el cambiazo con las cartas de los jugadores que tenemos al lado. Precisamente, una de las cosas que a mí no me gustan de Virus, es la facilidad que tenemos para envenenar al resto de jugadores. Cosa que no pasa en Cheetah Chef. Aquí este punto está mucho más contenido y por lo tanto las partidas resultan mucho más rápidas. Destacar también que nos incluyen una gran cantidad de cartas especiales sin necesidad de comprar ninguna expansión, cosa que es de agradecer y que le aporta mucha más jugabilidad al juego. Por lo tanto, si os ha gustado este proyecto, recordad apoyar la campaña Verkami, la cual le quedan muy pocos días. Os dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.